¡Suscríbete! Mira, mira como ando por el techo Lástima que no lo vea, don Manselmo Y esos desgraciados, que son todos unos desgraciados Pero chico, tú no estás bien de la cabeza No, no grites que me puedo caer Señor comisario, verá usted La señorita estaba, usted... Usted me entiende, ¿no? Pues no ¿Cómo estaba? Vamos, señor comisario, la señorita... Digo, la señora, entiende Estaba... Las manos quietas, venerable anciano Bueno, le voy a arrancar la barba a puñados Enhorabuena ¡Traga barba, espéte! ¡Traga barba! ¡La luna! ¡Estoy en la luna! Garrapadame en granillas Estoy en la luna Vaya, ya está, mira que bien ¿Se debe algo? Veinte duros Hombre, veinte duros por apretar un tornillo No, eso gratis Los veinte duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar Es que yo Yo Tú ¿Tú? Sí, tú Yo Nosotros ¿Comprendes? No Pues eso Elige el menú que quieras y verás como no tienes hambre en tres meses Hombre, cómete este pollo al chilindrón Y ya me dirás cómo te sienta Anda Anda ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas Abandonadas Aquí hay mucho que hacer, mucho Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo ¿Tú te crees mi lista, no? Puede Pues estar muy equivocada No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes No, estoy segura de que ya sabes cuáles son ¡Estoy en la luna!